Nuestro siguiente análisis que es Eurovisión, el The Sun Contest, la historia de Fire Saga, podría decirse así, Eurovisión nada más, porque Fire Saga es el grupo musical que conforman los protagonistas de esta historia, ¿de qué va a apilar? Bueno, es una dupla de músicos islandeses de dudoso talento, francamente, quienes por azares del destino acaban por ser los representantes de su país en este concurso de la canción Eurovisión. Así de facilonga la sinoxis. Odié la película, es lo que puedo decir al respecto. Pilar. Dos veces más que tú. Alejandro. Asquerosa. Pero a ver, Alejandro me preocupa cuánto invirtió Netflix en producir esta película. Seguramente mucho. Es que no puedo con este tipo de humor. Horrible. A mí me pasa que yo no puedo con Will Ferrell. No hay muchas cosas de Will Ferrell que me gusten. Pero esta película, bueno, o sea, la podría ver varias veces más. No. Me divirtió muchísimo. Me parece que tiene un gran corazón. Me parece que yo no puedo ver Eurovisión porque se me revuelve el estómago. Y esta película representa todo lo que yo pienso del concurso de Eurovisión. Entonces, cuando lo veo, me causa mucha gracia. Aparte de que creo que esa es la primera película que le veo a Will Ferrell con ese corazón y con esa ternura. Pero, ¿cuál corazón? Perdón que te pregunte. Sí, sí hay una cosa muy tierna en la lucha de conquistar un sueño. No, no. ¿Sí la tiene? Entre a sus sueños, sí. Claro, por supuesto que la tiene. Y creo que la película no es la comedia que va a cambiar el mundo, pero sí es una de las comedias. De lo que va del año, Palm Springs, y estas son las mejores películas de comedia que hemos visto. Y sí es una película muy entretenida, se la van a pasar muy bien, se van a reír. Y si ustedes odian Eurovisión, se van a reír 500 veces más como yo. Yo te daría otro comentario, totalmente. A mí no me gusta este tipo de humor, se me hace teto, o sea, se me hace demasiado menso y que todo está basado en eso, precisamente. Y hay un momento en que ya no soporto que me quieran ver la cara de mensa. Y otra cosa, ya si nos vamos muy puristas, podrían ser acusados de apropiación cultural. Si los de Islandia se ponen punks, pueden demandar a Will Ferrell por su película Mamuca, que nos la ha contado 18 veces. Es precioso que desde ahí, que no quieran entrar al concurso porque les da miedo ganar y tener que llevar a Eurovisión porque no tienen el dinero. ¿Cómo van a soportar el festival? Es que desde ahí... Yo me divertí mucho, ¿verdad? O sea, a ver, a ver. Si es Will Ferrell, tampoco esperaba. A ver, no, no, pero espérame. Es una comedia muy divertida, es verdad. Es muy inteligente. O sea, nada más piensa el concepto del cual parte. O sea, que un país no quiere porque no tiene dinero, no pueden generar la infraestructura. Estos tipos que son tan malos y los acaban mandando para quien pierda. Pero sé que odias a Eurovisión. También odias a Eurovisión. Entonces también creo que parte mucho tu comentario. La escena del Yaya Ding Dong. O sea, yo hasta me aprendí las canciones porque ellos quieren cantar su canción. Es que así me parece de ridículo a Eurovisión. Ellos quieren cantar su canción de Eurovisión. Ah, por eso es lo que te estoy diciendo. Y entonces todo el mundo quiere que cante el Yaya Ding Dong. Y me va con el Yaya Ding Dong y me muero de la risa. A mí no me gustó. Mira, qué bueno que le encuentras esas virtudes. Mauricio, eres muy positivo. Yo no se las encontré. Y tenían muchas oportunidades, por ejemplo, hacer unos momentos musicales muy completos. Estos cameos con las figuras realmente. No, pero además es forzada. Cada vez que en la estrella está canta y canta con esa voz también. Bueno, pero a Alejandro lo que más le preocupa es cuánto invirtió Netflix. Si lo va a recuperar. Yo creo que sí lo va a recuperar también. La recuperación aquí también no es con base a cuánta gente ve la película. Si no es cuántos suscriptores, igual que Disney+. Exactamente. Si te preocupa, pues qué bueno. Vamos a Irresistible. Irresistible. Esta es una película que puede ver también en línea, producida, bueno, más bien dicho, protagonizada por Steve Carell. Mauricio, ¿de qué va? Y dirigida en su segunda película, John Stewart, y nos cuenta la historia de un estratega demócrata que encuentra un personaje, un veterano de la guerra, ahí perdido, que le parece interesante y que le encuentra la forma de colocarlo en la política contemporánea y es la creación de una carrera. Esta sí, para que veas, me pareció horrorosa. Ah, qué bueno. Esta sí, para que veas, me parece que no tiene ningún sentido de ser. Ya había fallado con su primer película, pero me parece que no entiende todavía su comedia. Me parece que Adam McKay tomó posesión de esta comedia política en los Estados Unidos y que todos los que lo están tratando de imitar están pasando por un muy mal momento porque no han encontrado el tono correcto para este tipo de crítica. Creo que el error más grande es el cierre, el final es desastroso. De por sí, la narrativa siempre pareciera que el guionista tomó un curso con Marta Carrillo y entonces mezcló los diferentes tipos de cierre de guiones que podrían ser. Es absurdo, es tonto, inclusive echa a perder su propio trabajo. Sí, porque la premisa no es mala. O sea, el plot es bastante interesante, divertido, el burlador como sale burlado y anexas, pero está muy mal llevada la comedia, no da risa. Y de verdad que es con otra vez la Biblia, el guión es lo que está mal. A mí me chocó. Yo la odié y vaya que yo adoro a Steve Carell, en verdad lo adoro. Oigan, sigan jugando con nuestro hashtag, ir hablando de televisión, de propuestas para ver, porque ya no es ni siquiera televisiones, son plataformas, cine, todo se puede ver desde la comedia de tu hogar. Y vamos a hablar de la serie de Amazon Prime, La Jauría. Pilar, ¿de qué va? Bueno, esta historia nos ubica en Chile, en época actual, y nos cuenta la historia de un grupo de mujeres policías de la Unidad Especial de Delitos de Género que investiga la desaparición de una jovencita de 17 años que es líder de la protesta por abuso sexual en su colegio. Estas policías van a llegar al fondo de lo que está sucediendo precisamente con estas chicas. Mauricio, ¿qué te pareció? Me gustó mucho, me gusta mucho la seriedad, la forma en la que retrata esta realidad. Me parece una gran producción, me parece que es de lo mejor que le he visto a Amazon Prime. Pero de producciones en habla hispana, digamoslo. Híjole, a mí no me, la verdad es que no me gustó. A mí me parecía que, me parecía todo el tiempo que estaba tratando de imitar a las series estadounidenses, pero con un ritmo muy lento. A mí no me gustó. A mí sí me gustó, las actuaciones muy creíbles, creo que es muy buena recomendación. El propio argumento. Yo creo que está muy bien documentado. Chile entiende esta problemática. De hecho, no olvidemos que las mujeres chilenas fueron quienes despertaron este movimiento de un violador en tu camino. Ahí está justamente la problemática entendida, analizada y sobre todo llevada a partir de una investigación y un buen guión, creo yo, esto. ¿Te gustó? A mí me gustó muchísimo. Y también creo... No, y también este rollo de ser mujer ante una narrativa tan contundente, que sí, bien dices, Oracio, no es rápida. Es una... Es muy lenta, muy lenta. Pero fíjate que como mujer, no sé, a mí me pareció que me identificaba profundamente con la historia, con los personajes, con las chavitas, las mujeres policías y con toda esta terrible trama de abuso sexual. A ver, yo me identifico como ser humano, no es que... Sí, sí, no. Pero tiene un barniz, tiene una textura que es muy femenina. A mí me pareció aburridísima, pero bueno, ahí están las opiniones. Vamos a nuestra siguiente crítica, que es la película Palm Springs, que está en la plataforma de Hulu. Mauricio, ¿de qué va? Bueno, pues esta película es una historia sobre un loop del tiempo. Es la historia de un hombre que conoce a una mujer en la boda de su hermana. Este hombre domina perfecto el espacio, parece que lo ha vivido eternamente. Y ellos dos parece que están destinados a no poderse dejar. No entiendo muy bien cómo describir todo lo que pasa en esta película. A ver, ahí te va, ahí te va. A ver, es un par de personas, un hombre y una mujer, que van atrapados en un bucle de tiempo que es justamente el día 9 de noviembre, que es una boda, y él va acompañando a su novia a la boda y se mete con la hermana de la novia. Y eso se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Es eso, ¿no? Es genial. A mí me... De verdad... Y siempre que hablamos de bucle de tiempo, por lo general les falla, les fallan los guiones. Siempre les ves ahora sí que las costuras y en este caso está súper bien llevado la temporalidad. Y aparte es encantadora, divertida, te la pasas bomba. Y es una historia de amor que a fin de cuentas, pues las hemos visto miles de veces, pero con un nuevo lenguaje. Lo que me pasó es que a diferencia de todas las historias de loops de tiempo, esta asume inmediatamente el loop. Todas las demás se encargan de presentarle a la audiencia el por qué, cómo se atoran, y ahí se van 30 minutos de película y eso es muy desgastante. Y luego las películas se vuelven clásicos como Groundhog Day, pero en su momento la gente no le gustaba porque era muy aburrido la primera media hora. Y aquí, de entrada, asumes que ya están atorados. Y eso hace que la película sea muy ágil. Sí, porque te entretiene desde el primer minuto y ocurre algo muy contundente como en el minuto 7. Entonces ya ahí te engancha y ya no te suelta y dices qué viaje tan divertido. La película a mí me encantó. A mí también. Muchísimo. Es la película más exitosa que ha tenido Hulu. Bueno, su producción más exitosa. La compraron en Sundance. No es que la hayan hecho ellos. Es una película que estuvo en Sundance. Es de las películas por las que más se ha pagado en Sundance. Y yo creo que bastante redituable. Y yo creo que esta es la carrera de un gran director. Es su primer película en ficción. Tiene una película en documental. Pero yo creo que después de lo que vemos aquí, su trabajo de cámara, su trabajo con los actores... Sí, muy recomendable. Es un tipo que en verdad entiende muy bien cómo es la escritura cinematográfica. Bueno, seguimos con el hashtag y yo te daría un pase doble para ir a ver Palm Springs. ¿Pero qué crees? No sé en los cines. Tienen que ver en su casa. ¿Para dónde se lo da? No, la puede ver la gente en las plataformas. Todo es a través de plataformas actualmente. Esta en Hulu la pueden ver en iTunes también. En Hulu y en iTunes. Véanla, por favor. Creo que es de lo mejor. Porque la siguiente crítica es de una película de Australia llamada Relic. No la confundan con The Relic. Una de hace como 25 años que era un monstruo que mataba a la gente. Aquí Relic es una historia, es una película supuestamente de suspenso y de terror que nos cuenta la historia de una madre y una hija que tienen que ir a casa de la abuela que ha desaparecido. La abuela vive en un pueblo, entonces llegan a la casa y no encuentran a la abuela que no sé cuánto, qué pasó con la abuela, dónde quedó la abuela, dónde está la abuela. Y la abuela regresa después, como a los tres días, y no sabe dónde estuvo. Y ya no les cuento más. No, 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 pues ya. Espérate, conceden los primeros cinco minutos. No, sí, muy bien. Y la película lleva 48 minutos y no había pasado nada. No, está duradísima. Es horrible. No te da nada de miedo. Está súper mal planteado el terror. O sea, yo no, 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 no. Yo la aluciné. Me la tuve que aventar en varios episodios porque no podía. No sabes qué ganas tenía de ver esta película. Yo también. Tenía muchas ganas de asustarme. Yo también. De enredarme en la trama y no funciona. Porque además el póster está padre porque está la viejecitina, que es dizque la maluca. Sí. ¿No? Y te da miedo la viejecitina. Pues es un horror de película, Mauricio. ¿Te gustó? Lo que pasa es que empieza en los últimos 15 minutos. Es una película que le cuesta mucho trabajo y realmente todo pasa al final. Bueno, se hubieran hecho un corto mejor. Sí, pero no, no. Sí va a ir a ver la película, pero llega en los últimos 15 minutos cuando realmente empieza. No friegue. Alárgate que tienes presupuesto. Y aparte, dentro del terror tampoco nunca entiendes muy bien por qué le sucede todo eso a la viejecitíngara. No, bueno, la película no se entiende nada. Nada. Porque al final, ya, lo voy a decir, la viejita acaba convertida como en un muñeco vudú. Y la hija la pela, la pela. Con cebolla. Con cebolla. Pero no entiendes por qué. Yo me imagino que era un espíritu atrapado en la casa, ¿no? Y que tenía que renacer, que volver a este mundo. Por eso los molestaba desde hace mucho tiempo a la familia de la... A ver, pues ve a la... A ver, ve a lo que quiera, pues. Por eso cuando la despelleja, ya ves que la despelleja es como Chile Poblano, la despelleja. No, como cebolla. Sí, por eso. Cuando despelleja y vemos a este ser, pues, del inframundo, pues, ese espíritu que quería, que tenía que venir a renacer. Pero igual es algo genético, porque, digo, si ya estamos contando el final... Porque le va a tocar a la hija y a la nieta también. Pues sí. Ahí va la mamá. Ah, porque al final, ya, contando el final. Pues sí, pues ya. Acaban acostadas las tres. Como cebollita. Bueno, ya. Para que vean que vemos todas las películas. Cuéntaselo. Está asquerosa, ya, la verdad. Cuéntaselo, cuéntaselo. ¿Qué? ¿Ya lo conté al final? No, el detallito. No, el detallito. De la hija, pues, es que ya tiene una manchita también como la abuela. Ah, bueno, pues es que lo de la manchita nunca lo dijimos ya. Ya, pues ya. Porque es que a la viejecita, cuando regresa, que está desaparecida, se ve su pechito y trae un madrazo. Trae como un madrazo aquí la señora. Como un tremendo... Ahora, sí es muy fuerte la imagen de una golpiza que le meten a la viejita. Sí, sí, porque es muy fuerte la imagen. Porque ya se le metió el espíritu a este hombre. Bueno, ya, ya no volvemos. Vaya a ver The Relic. No, no es cierto. Ya para qué era, ve. Veamos esto, que es este... El proyecto...